Calimán Luego Pedro Infante interpretó en el cine Pero Calimán solamente dio un salto hacia el cómic Ya en el cómic se pensó una historia que como estructura tiene características muy importantes De entrada la impresión era en un color sepia Pues digamos diferente a lo que uno veía para superhéroes en aquel entonces Y además las historias en mucha continuidad En Calimán es posible encontrar arcos narrativos donde hay un conflicto, se resuelve y después deja el camino hacia otra aventura En este caso la primer saga de Calimán en cómics es la de Profanadores de Tumbas Donde uno empieza a conocer al personaje y Calimán es un tipo sabio que se entrenó en el Tíbet y en otras áreas físicamente al mente Su frase característica es quien domina la mente lo domina todo Y habla de ese autocontrol del ser humano para moderar sus apetitos y sobre todo pelear por la justicia Toda esta intención de la justicia en Calimán deriva de que él fue adoptado por un príncipe, un rey muy importante Pero que probablemente tener el poder sufrió de traiciones y él quedó huérfano Aunque recuperó el trono pero entendió que el poder genera muchas ambiciones Y a partir de ahí decidió volverse un aventurero, pelear por la justicia en cualquier lugar del mundo Calimán no se le considera un superhéroe Puesto que no tiene superpoderes, pero desarrolla mucho el aspecto físico y mental De tal forma que la concentración lo lleva a ver otro tipo de situaciones Obviamente tiene un entrenamiento físico muy muy importante Y sabe pelear, sabe artes marciales Pero más allá de ese poder de la concentración para iluminar su mente y resolver situaciones con gran paz No tiene, no vuela, no brinca, no tiene rayos El cuerpo joven y atlético, el cuerpo de Frederick Fleming Quien tiene injertado el cerebro